Los Vigis, esta fiebre de sábado nocturno alborotó a toda Latinoamérica. Tuvo ese toque, ¿no? Que cautiva, que embeleza, que identifica, sobre todo a los jóvenes de la época. Pero a todo el mundo. Fue una oleada que recorrió el mundo. La música disco y los bailes, sobre todo a través de la película. Las modas. La vuelta, sí. Como un chispazo, así que se incendia después todo un continente. Pero los bailes en cuadrilla, que no aparecían desde el siglo XIX. Todos bailando lo mismo. No todo, los escenarios. Los suelos. Los suelos en las discotecas se prendían de un color. Ándale. Creo que España fue quien más adoptó ese sistema en sus presentaciones de números musicales y espectáculos de esa naturaleza. Sí. Sí, porque lo vemos en lo que pasa en la televisión española, que ellos lo empezaron a utilizar muchísimo. Y le sacaron provecho. Y las modas, entonces, aquellos trajes de súper solapa. Y acampanados, con botas y todo. Pero yo creo que es la película. Sí. La música ya había estado y no pasaba nada. No, pero la película es impone en todo el mundo. Una moda. Del muchacho que viene del barrio pobre a bailar con los ricos y que en eso se divierte y que quiere cambiar su vida bailando. Además sirvió de trampolín para que el actor principal hiciera una carrera larguísima, tan fructífera, que es uno de los únicos que posee un avión de pasajeros. Bueno, antes ya había dado el campanazo. Es que vaselina ya había sido. Pero es posterior vaselina. No, no. Vaselina es anterior. Es previa. Es posterior. Luego sale extraído. Revisen sus datos. Sí. Es hasta 81 vaselina. ¿Vaselina? No. Creo que no. Vamos a revisarlo. Yo también recuerdo. Porque ya vi tres películas muy exitosas del S2. Bueno, ahorita nos lo aclaran. Sí, los que saben. Improducción. Y estallido, que tuvo mucho éxito. No, él empieza con una de que él es el niño de la burbuja. Que no puede salir. Que no puede salir. Y que está recluido en un cuarto por un problema de infección y que se queda ahí. Sí, bueno, él tiene otro que se llama Sobreviviendo, que también es donde baila. Pero John Travolta ahí es todo un personaje. ¿Por qué? Porque además es una crítica a la sociedad gringa. Por un lado ves a una familia tradicional en donde lo que se pretendiera que hubiera un sacerdote en la familia. Él que era como que el joven rebelde que quiere salir adelante, pero que no cumple con los cánones de la familia tradicional. ¿Italiana? Sí, italiana. Sí, italiana. Y también ves cómo están mucho los vicios entre los jóvenes. Hay un joven que se suicida. Hay una chica abusada, o sea, violada en un automóvil. Hay muchas cosas que se dan y que siguen pasando, o sea, como si nada hubiera sucedido, como si nada estuviera mal. Pero el baile es algo que los saca adelante, que los motiva, que los libra de esa realidad que puede ser muchas veces muy cruel. Pues se estrena un día como hoy, en 1977. La película, con la actuación de John Travolta y el sostén musical de los Bee Gees, Fiebre de Sábado, por la noche. Película estadounidense. John Travolta fue candidato al premio Oscar en 1978. No solo fue un éxito en taquilla, sino que también impulsó eso que decían ustedes, un movimiento disco en todo el mundo. Como fenómeno sociopultural que cambió drásticamente el estilo de vida de aquella época. ¿Quién? De la juventud vigente. En la cinta se sugiere un estilo diferente de vivir a través de el disco, forma de vestir, uso de plataformas, camisas de cuello en B, pantalones de campana y el baile influenciado enormemente a la generación de 1970, los 70's, en donde están las raíces de eso que llamaron después cultura pop. Destaca el papel de los DJs, los decorados muy luminosos gracias al uso de la disco ball y pistas de luces con esas pantallas que llamaban estroboscópicas. Y luego el uso del falsete por parte de los DJs, que ya al final todavía recientemente, ¡ay, les cuesta ya un trabajo hacerlo! Ya no dan. Ya están grandes, ya no dan. Pues fue, calculan 30 millones de copias, considerada como la mejor banda sonora de todos los tiempos. Cuentan los que estuvieron en la filmación que John Travolta estuvo practicando durante nueve meses la coreografía y se sometió a un régimen alimentario que le hizo bajar nueve kilos. ¿Su agilidad era notable? Sí, estaba en su punto, en condición física. Él tiene ese gran triunfo, luego el de Vaselina, pero después entra en un limbo que dura más de 10 años. Bueno, hace dos películas de... del bebé que habla. Ah, mira quién habla. Mira quién habla. Esa, la que mencionó Liliana, Sobreviviendo, fue un fracaso. Sí, era una secuela. Era una secuela de manero y fue espantosa. Y acabó con la carrera de Travolta. Y lo mandó a la esquina durante años. Y lo tuvo que rescatar Tarantino hasta 92. Fibre de Sábado por la Noche, 1977. Vaselina, 1978. Sí, un año después. Mario tiene un calendario en la cabeza. Es que yo lo viví. No, tú estabas pensando en las muñecas Barbie. Ese estallido está muy interesante también. Él graba audios en exteriores y graba un asesinato. Y toda la película se va en eso. ¿Blue Bob? Sí. Muy dinámica, muy interesante la película. Bueno, el caso es que llegaron como en forma sucesiva. Ese fue el lanzamiento definitivo. Se acaban de reunir Travolta y esta... ¿Olivia? Olivia. Milton Jones. Cantaron la misma. Sí. Cantaron la de Vaselina. La de Vaselina, sí. Sí. A Enidamán. En HBO va a salir una serie, ¿no? No, tal vez. Pero se sometió a un tratamiento contra la calvicie muy raro, este... Travolta, pues tiene como una... Implanta. Pucha. Travolta agarra ya a partir de que se vuelve un hombre ya más maduro a hacer unos papeles muy interesantes. Hay uno, no sé si se llama La Hija del General, en donde sale como investigador, policía investigador, donde ya empieza a tomar papeles de películas que tienen muy buena historia. Otra donde... Un villanazo magnífico. Tanto en una que hace en el metro, en el rapto de... 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 Del metro. Con Wenzel... Una que se llama... Que es un hacker... Esa espada. Zorfish. Zorfish. Esa es buenísima también. Esa es su clave para computadoras, sí, que es un maldito. Le llegan un montón de ofertas, sí, de desempeños y papeles diferentes, importantes. Y de ahí para el real, hasta darse ese lujo. Hasta eso que no es propio, privado, sino que lo utiliza para obras de beneficencia, de apoyo en lugares de desastre. Su avión ha servido para llevar abasto, ¿no? Cuando ha habido desgracias naturales o alguno... Porque no es avioneta, ni avión medio, es un avión de línea que tiene ahí en el patio de su casa. Tener un patio muy grande. Creo que es el único caso en la historia cinematográfica. No hay otro que haya... Además, necesita tener cuantas personas para dar mantenimiento y para volarlo simplemente. ¿Qué? Luis Miguel también tuvo avión, ¿cómo no? No, no, pero es tan natural, Lisa. No, no, que lo vuele. Tom Cruise tiene avión y lo vuela. ¿Así también de grande? Claro, este, ¿cómo se llama? El que se acaba de caer con su avión viejo. El de la... Harrison Ford. Ajá. Harrison Ford también.